Para ser feliz, transforma tu orgullo en dignidad, transforma tu cólera en creatividad, transforma tu avaricia en respeto por la belleza, transforma tu envidia en admiración por los valores del otro, transforma tu odio en caridad, no te halagues ni te insultes, no te quejes, desarrolla tu imaginación, no des órdenes solo por el placer de ser obedecido. Consejo de Elena Montesino, modelo y actriz. Respeches de un amor profundo, es mentir de nuevo, hoy me cae tu señal.